Si es que... no, ¿y cremita? ¿Cremita a lo mejor? No sé, no sé. Bueno, ahí voy a ir probándolo, pero yo creo que me va... Esto no es un anuncio, ni un reportaje publicitario. Esto es... Esto es un consejo de amiga. Yo también estoy separada. Y cuando mi marido me dejó, lamentablemente, encontré un mundo nuevo. Mi mundo es Hogarlimp. Hogarlimp, con P. En Hogarlimp he encontrado no solo un trabajo, sino una familia. Y... Una familia. Yo no soy una vendedora. Yo soy una amiga que te aconseja. Si tú no me quieres comprar, pues tan amigas. Ahora, que si me compras, pues mucho más amigas. Eso es así. Ups. Hogarlimp es una multinacional, ya que está repartida por toda Castilla-La Mancha. De alta cosmética para el hogar. Alta cosmética. Porque, claro, muchas mujeres se gastan dinerales en cremas y potingues en las perfumerías. Y luego compran los productos de limpieza en el supermercado. No, mi amor. Eso es de guarra. De dejada. O también puede ser por desconocimiento. Porque yo hacía lo mismo. Y claro, así perdí al sinvergüenza de mi marido. La casa tiene que ser como tú. Limpia y joven. Tiene que ser el espejo del alma, como las manos. Puli, por favor. Por favor. Hogarlimp, igual que las manos. Puli, por favor. Hogarlimp es la única marca de cosmética para el hogar ahora mismo en el mercado. La gama es completísima. Tenemos la mascarilla tipo scrub. Tipo scrub. Que arrastra todas las células muertas de la pared dejándola tersa y suave. Vale para todo tipo de paredes. Luego está la cremantidad con el hiposomas. Que de verdad. Cuando la usas, la gente que viene a la calle, ve la casa, lo notan y dicen... Y dicen... Hija, ¿qué casa tan joven? Pues bien, disponemos de tres variedades. Para paredes mixtas, grasas, mixtas y secas. Por ejemplo, una pared grasa es la de la cocina. Una pared seca es la del comedor, salón comedor y etcétera, 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 etcétera. Yo tengo una clienta, unas clientas, que tienen toda la casa grasa, porque es muy pequeñita de interior y la grasa de la cocina se esparce por todas partes. Luego están los olores. ¡Los olores! Que son de alta perfumería. Porque ¿para qué quieres que tu casa huela a pino? Ni que tu marido fuera un guardabosques. O que huela a lavanda. Ni que tu marido fuera músico. Mi marido era electricista y yo no quería que la casa oliera a cables. También tenemos champú de rizante para alfombras, porque ahora las alfombras se llevan lisas, no rizadas, que eso es de hippies. Y por último tenemos lo más moderno de la gama. El serum de efecto inmediato. Imagínate que tu marido te llama por teléfono y te dice Cariño, traigo a mi jefe a cenar a casa. Claro, que ese no es mi caso. Porque a mí mi marido me dejó. Pero bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Bueno, pues nada, tienes la casa manga por hombro, le pones el serum de efecto inmediato y no te la limpia. Pero le quita ese aspecto de fatiga. Pero yo estoy harta de estos productos. Yo lo que quiero es que mi marido vuelva. Pero tía, deja la botella. Que no, que ya estoy hasta el coño, ya. Ni puro ni leches. Corta, corta. Pero bueno, pero bueno. ¿Va? Pues mira, despedida. Ya, ya. Yo lo que quiero es que mi marido vuelva. Y te jodas, ya está. Corta, corta. No, ya, no, corta, no, ya. ¿Qué no? ¿Pero leen? Pero no se pasa a ti, pero ¿cómo te lo necesitas tener en la salida? Mira, despedida. Mira, que logramos todos por solo y estoy harta ya. Harta. Voy a estar. Ahora vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En eso que brilla, encima de la camilla. Si pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina, pone música divina. Y sin platón ni amplificador, suena igual que la televisión. Zoom, 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 colombio, colombio, zoom, zoom. Y me pego un voltio. Abre, ¿dónde estás? Palabras, ahora el nuevo habrá. Cadabras, zoom, zoom. Para Dios, para Dios, zoom, zoom. Y me importa un patio. Que tiene esta bola que a todo el mundo le mola.